¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Ella es la mujer, todo mi querer, a quien amo con fervor En mi corazón, guardo la ilusión, ser el dueño de su amor Tiene el pelo negro y suave, como si fuera de seda Tengo que besar su boca, aunque de emoción me muera Música Ella es la mujer, todo mi querer, a quien amo con fervor A quien amo con fervor En mi corazón, guardo la ilusión, ser el dueño de su amor Tiene el pelo negro y suave, como si fuera de seda Tengo que besar su boca, aunque de emoción me muera Aunque de emoción me muera Aunque de emoción me muera ¡Galé! 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 Gracias por ver el video.